...geofísico del Perú, en lo que va del año se han registrado en nuestro país, no 500, sino más de 500 sismos. Esta actividad telúrica ha sido moderada y no afecta tanto a la población, pero debe siempre llamarnos a estar alertas y también preparados, porque somos un país altamente sísmico y a propósito de ello, hoy, 15 de agosto, desde las 3 de la tarde, se desarrolló el simulacro nacional multipeligro con la finalidad de fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de manera eficiente de la población ante la presentación de desastres naturales o inducidos por la acción humana. La presidenta Dina Boluarte participó del simulacro desde la punta, Gallao, donde además escuchó a la población de los 18 puntos de evacuación vertical ante un movimiento de magnitud 8.8 con riesgo de tsunami. Así que exhortó a las familias peruanas a que tengan listas sus mochilas de emergencia con elementos necesarios, como alimentos no perecibles. Se lo preguntamos a usted, ¿tiene lista su mochila de emergencia con alimentos no perecibles, con linterna, con radio a pilas, con botiquín y con agua? ¿Y los otros elementos necesarios? Piénselo, pregúntenle su trabajo, pregúntese usted también en sus hogares. ¿Tiene lista la mochila de emergencia? Vamos a avanzar rápidamente con ese tema. De hecho, acá también estuvimos precisamente atendiendo ese simulacro. Todas las actividades dentro del canal se paralizaron para atender a esta preparación ante un evento sísmico. Nos vamos rápidamente a...